Hay que tirar con su tibadito Es que creo que está Saca el antiguo Vale, vale, vale ¡Está bueno, man! ¡Mira el acote! Oye Leif, dile a los cabros que está bueno, a los pilotos. ¡Fuera cabrón! ¡Lamos, sube! ¡Está suavecito, güey! Voy a ir para allá. O sea, voy a tomar la altura aquí y después voy para allá. ¡Suscríbete! 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 Hola, te voy con esto. 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 Es medio turbulento, así que quizás bajo. Se puso medio turbulento, así que quizás voy a aterrizar. Se puso medio turbulento, así que quizás va aterrizar. Se puso medio turbulento, así que quizás va aterrizar. Se puso medio turbulento, así que quizás va aterrizar. Se puso medio turbulento, así que quizás va aterrizar. Se puso medio turbulento, así que quizás va aterrizar. Se puso medio turbulento, así que quizás va aterrizar.